La Cota Vaquita 25 cuentos para contar en 5 minutos de Amaya Cia y Nuria Aparicio Había una vez una vaca lechera que tenía una mancha negra sobre el ojo izquierdo Pero también había una vez un gigante que desayunaba todas las mañanas en el jardín de su casa La vaca lechera daba 50 litros de leche al día, 13 quesos con agujeros y dos barras de mantequilla Y para eso tenía que pasarse el día masticando kilos y kilos de hierba El gigante daba largos paseos por el monte tratando de no pisar ningún pueblo o ciudad O estación de tren o campamento de niños de excursión con el colegio Y para eso tenía que andar de puntillas y mirar atentamente al suelo La vaca lechera era muy comilona Cuando los niños se subían a la valla para contar vacas siempre decían Habéis visto que vaca más rechoncha es enorme, más que una vaca parece una vacota El gigante era muy solitario Cuando la gente del pueblo salía a pasear por las montañas donde él vivía Siempre decían, no os acerquéis a aquel bosque Allí vive el gigante, ese que da tanto miedo y que no tiene amigos Un día de muy mal tiempo el viento empezó a soplar con tanta fuerza que elevó por los aires a la vaca vacota Después de dibujar unos cuantos remolinos entre las nubes, la vaca vacota fue a parar al sitio menos pensado Ese mismo día, de muy buen tiempo, al gigante le encantaban la lluvia y el frío El viento empezó a soplar con tanta fuerza que elevó por los aires hojas de árboles, briznat de hierba y otras cosas Después de pestañear un buen rato porque se le había metido algo en el ojo El gigante se secó las lágrimas con un pañuelo Lo que vio al desplegarlo sobre la mesa lo dejó estupefacto Allí había una vaca lechera que tenía una mancha negra sobre el ojo izquierdo Con razón me molestaba, dijo el gigante en voz alta Que se te meta una vaca en el ojo con sus dos cuernos pica mucho Aunque se trate de una vaquita diminuta como esta La vaca lechera que estaba de pie sobre el inmenso pañuelo del gigante miró a derecha e izquierda ¿Me has llamado vaquita diminuta? Preguntó la vaca vacota sin llegar a creérselo Bueno, a mí me lo pareces, le contestó el gigante Pero si quieres te puedo llamar lagartija escurridiza o mosquita pizpireta No tengo manías La vaca masticó un poco de hierba Rumió sus pensamientos, eructó y dijo mirando al gigante No, no, vaquita diminuta está bien Así es exactamente como haces que me sienta Y tenía razón, se la veía tan pequeña a su lado A partir de aquel día la vaca vacota, ahora vaquita diminuta Vivió feliz en compañía del gigante, dándole leche y conversación El gigante desayunaba todas las mañanas en el jardín de su casa charlando con la vaca lechera Saboreaba un dedal de leche recién ordeñada, 50 litros de leche caben en un dedal de gigante Y decía, que bien se está contigo mi vaquita diminuta La vaca lechera sonreía con su boca diminuta y no contestaba ni mo Desde entonces, cuando los niños y la gente del pueblo pasan por allí exclaman Vamos a visitar al gigante, ese tan simpático que es amigo de la vaquita Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero a me caso, sé feliz